Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de estudios sociales, vamos en esta clase a continuar con el tema de la población y la cultura de la región amazónica, ok? Entonces por favor busquen su libro y ubíquense en la página 196 por favor, página 196. Página 196. Disculpe profe, ¿de qué libro? Es que recién entro. Estudios sociales, página 196. Ok, gracias. Entonces, ya hablamos de la nacionalidad huagón, huaohani, disculpa, 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 cuando decía, huaohani y la nacionalidad chua, ¿sí? Que son nuestros pueblos indígenas que están en la región de Pastaza, de Napo, de Sucumbio, de Chinchipe, ¿sí? Y estamos hablando de las tradiciones. La primera tradición que nosotros vimos fue de la chonta, de cómo se siembra la chonta, se cultiva, cómo se procesa y toda la comunidad se reúne en pos de cocinar esta chonta, ya que es muy beneficiosa para ir a la salud, es súper saludable. Entonces es un momento donde todo se reúne, ¿ok? Es un momento de compartir. Vamos a ver la fiesta de la chonta. Entonces, Felipe Ibajaposta, ¿me ayudas a leer? Felipe. Por favor, ¿me ayudas a leer la fiesta de la chonta en la página 197? La fiesta de la chonta. La fiesta empieza siempre con la cosecha de la chonta. Después, la lava, el papel, y se cocina el fruto para elaborar la chicha. El sentido de reciprocidad está presente en la celebración y en todo el proceso de elaboración de la chicha y comida en colectivo. Toda la familia tiene extendida y interviene. Los hombres cosechan el fruto, las mujeres preparan la chicha y todos juntos colaboran con la comida. Mientras se llevan a cabo estas actividades, todos cantan y bailan. Para agradecer a Maplona y Meza por su generosidad y para comunicarse con los animales y aves que también vienen a la chonta. Sí, entonces estamos viendo aquí que hay el proceso de la fiesta. Todos se unen y pues hacen lo que es la chicha de la chonta, ¿ok? Es un momento de compartir y de todos trabajar por igual. Vamos a ver ahora patrimonio cultural de las provincias nazólicas. Ya durante todo este año ya nosotros hemos compañeros de un patrimonio cultural, ¿ok? Entonces, Pueblo Zapara. Isaac, por favor, ayúdeme a leer. Sí. Pueblo Zapara en la página 192. La tradición oral y las manifestaciones culturales del Pueblo Zapara fueron proclamadas por la UNESCO en el año 2001 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El pueblo Zapara vive en una región de la selva amazónica situada entre Perú y Ecuador, afincados en una de las regiones del mundo más ricas en biodiversidad. Los zaparas son los últimos representantes de un grupo de otras poblaciones antes de la conquista española. En pleno corazón del Amazonas han desarrollado una cultura oral particularmente rica en conocimientos de su entorno natural, como atestigua la abundancia de su terminología sobre la flor y fauna y su conocimiento de las plantas medicinales de la selva. Este patrimonio cultural también se expresa a través de mitos, rituales, prácticas artísticas y de su lengua. Esta, que es la depositaría de sus conocimientos, representa también una memoria de toda la región. Ok, entonces estamos hablando de este pueblo Zapara que en el 2001 se declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué? Porque su población tiene todavía su antigua lengua y han hecho bastante aporte dentro del conocimiento de la flora para la medicina ancestral, que ya no vimos anteriormente. Ok, entonces aquí tenemos una imagen de cómo son los rasgos de la población Zapara. La seguida con Salvatana, algo súper característico de los pueblos indígenas, ok. Ok, entonces, Samara, por favor, me ayudaré a leer. Samara. ¿Mande, profe? Ya. Me ayudaré a leer la cacería con Salvatana. Eh, profe, no tengo el libro. Está en otra casa, no lo tengo aquí. Perdón. Ok, Mateo, por favor. Bueno, cacería con Salvatana. Según describen Roger Huris y Peter Hood-Quinson, en 1988, en los diversos pueblos de la región amazónica, la cacería con Salvatana es un oficio que cumplen básicamente los hombres. Los autores describen como esta, como una actividad que puede realizarse sin compañía o en actividad. Añaden que la... O en comunidad. Añaden que la actividad de caza requiere una gran planificación. Pues no importa solamente la construcción de la cervatana y la preparación de su veneno, sino también el trabajo de seguimiento de la presa. Se analizan y estudian las pistas y los excrementos de los animales. Una cervatana es un arma compuesta de un tubo, una rama larga, vaciada, en la que se introducen pequeñas flechas punzantes. Estos dardos se disparan soplando con fuerza desde uno de los extremos para mayor eficacia. A veces el dardo se envenena con curare. Esta sustancia relaja los músculos a tal punto que el corazón y los pulmones se separan. Usan principalmente... Se separan. Se detienen. Ah, se separan. Se usan principalmente para cazar monos. Los dardos no deben pesar mucho para que puedan ser disparados a gran velocidad. Súper interesante, ¿verdad? Esto es una cervatana, ¿sí? Con el veneno y bueno, sirve para cazar animales, para poder alimentarse. En tiempos antiguos se usaba también cuando había conflictos, ¿sí? Entre una tribu y otra. Era un mecanismo bastante letal porque os mata con este veneno que tiene. ¿Ok? Vamos por favor a la página 199 para responder estas actividades. La pregunta número uno dice, ¿las tradiciones orales del pueblo Zapaga son patrimonio cultural de la humanidad? ¿Describe la importancia de la tradición oral por medio del cliente y de nuestro hablar? ¿Por qué es importante pasar nuestras tradiciones oralmente? No es feita, sino de cuentos. Cuando se sientan a contar, a hablar. Entonces, elementos que forman parte de la tradición oral, ¿cómo se pueden pasar? Por cuentos, por leyendas, por canciones. ¿Por qué es importante la memoria colectiva de un pueblo? Que todo el pueblo tenga el mismo conocimiento de las mismas historias, de las mismas tradiciones. Ventajas y desventajas que se tienen cuando se pasa un conocimiento de generación a otra, o se puede hacer el juego del teléfono roto, ¿no? Y el último, mecanismo para lograr la supervivencia de las tradiciones orales. ¿Qué podemos hacer para que estas tradiciones aún se mantengan? ¿Ok? Entonces, este es el organizador básico que vamos a realizar. Tienen 10 minutos para hacerlo correctamente y vamos a intentar compartir nuestras vidas, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, me avise. Gracias. 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 ¿Qué chicos? ¿Ya terminaron? Felipe, cuéntanos qué pusiste en los elementos que forman parte de la tradición oral. No tengo. No tengo. No tengo. ¿Quién tiene esa? Es que no entiendo. Les acabo de decir, les digo, si tienen alguna pregunta, por favor, me avisen y no hablan. Y antes de decirles, les expliqué que los elementos eran canciones, cuentos, historias. Por favor, copien eso. Gracias. 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 Ok, entonces, elementos que forman la parte de la tradición de cuentos, canciones, oraciones, historias. Mateo, ¿por qué es importante la memoria colectiva de un pueblo? Porque si todo el pueblo es equitativo con cada uno de sus miembros. Sí, 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 puede ser. Excelente. Isaac, háblenos de las ventajas y las desventajas de que estos conocimientos se pasen oralmente. ¿De qué estos conocimientos? ¿Qué? El tercer aspecto, Isaac. Para que las nuevas generaciones, o sea, una ventaja puede ser que las nuevas generaciones conozcan la historia y la tradición de los antiguos pueblos. Y las desventajas que pasen de una generación a otra puede ser que, por ejemplo, estén desinformados en muchos aspectos, que no tengan tanta medicina, que si, por ejemplo, hay una enfermedad que no conocen, no pueden tratarla porque no conocen al mundo exterior. Porque no quedan registros, ¿verdad? No quedan registros y puede ser que de una generación a otra pues hayan algunas modificaciones, ¿sí? No sea fiel la… esta… 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 esta historia o este relato, ¿sí? Ok. Ahora, Felipe, ¿qué mecanismo podemos usar para que estas tradiciones orales permanezcan hasta el día de hoy? Yo puse que podemos, o sea, motivar a maestros hijos que hablen idiomas antiguos. Sí, sí, puede ser que tengamos conocimiento de estos idiomas, ¿verdad? Y aprendamos más de su cultura y la saquemos a la luz, ¿verdad? Ok, chicos, excelente. Vamos con la segunda pregunta. Igual es una sopa de letras. Encuentran esta sopa de letras, ve en esta sopa de letras, ocho nacionalidades de la región amazónica. Ok, ¿encuentran esta sopa de letras, ocho nacionalidades de la región amazónica? Encuentran esta sopa de letras, ocho nacionalidades de la región amazónica, ¿ok? En esta sopa de letras, ocho nacionalidades de la región amazónica, y yo ya acabé. Ya acabaste. Tan rápido. Bueno, vamos a esperar que terminen tus compañeros, ¿ok? Ya. Bueno, vamos a esperar que termine tus compañeros, ¿ok? Bueno, vamos a esperar que termine tus compañeros amazónica. Gracias. 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 A ver, Felipe, que terminaste primero, cuéntanos, menciónanos dos. Zapara y Quechua. Muy bien. Mateo, menciónanos dos también. Me falta uno, pero sí tengo. Guaduan y Ashworth. Muy bien. ¿Esaac? Sí. No tengo. No tiene ninguna. No, sí, sí tengo, pero ya bien dicho. Es que solo tengo las tres. Ok. ¿Malquín? Tengo el Quechua y el Shiguer, algo así. A ver, les digo, chicos, está el Guaorani, el Chua, el Secoya, Andorra, Quichua, Achuar, el Chihuahua y el Zapara. Esos son los ocho. ¿Quién tienen los ocho? Felipe, ¿tú tienes todos completos? Sí. ¿Sí? No puede ser que Felipe sea el único que los tenga completos. Mateo, Isaac y Martín, ¿cuántos les faltan? A mí cuatro. A Mateo y a Martín. A mí igual cuatro. Especial. ¿Y a Mateo? Yo tengo siete. Yo tengo siete. Entonces, Guaorani, Chua y Achuar. Chuar y Achuar. Son dos. Andorra, Quichua, Secoya, Chihuahua y Zapara. Ok. Dos minutos, por favor. Voy a culminar con la hoja de actividad. Ok. Bien. Except, Uh, pues ya. No pompanten. Gracias. Gracias. ¿Listo, chicos? Bueno, en este momento vamos a, ya fue terminada la clase, ¿sí? Continuamos el día jueves. Voy a mostrarles en pantallas lo que son las cuevas del quinto bloque, ¿sí? Cuáles sean las respuestas correctas para que ustedes sepan en cuáles he equivocado. Y les digo también sus notas, ¿ok? Entonces, en este momento voy a buscar las cuevas. Déjenme un momentico para mostrarles. Por favor, Felipe, ¿puedes apagar el micrófono? Perdón, bro. Vamos primero con ciencias naturales, ¿ok? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok. Ok. Entonces, aquí están las preguntas. Como saben, la prueba constaba de seis preguntas súper cortitas y sencillas. La primera pregunta dice, la presencia, estamos en ciencias naturales, ¿ok? La presencia del nitrógeno es mayor en nuestra atmósfera y esto es verdadero. Recordemos que el nitrógeno está en un 70%. Otra pregunta. En esta capa de la atmósfera se encuentra el ozono, ¿sí? En la espatófera. No sé por qué hubo gente que todavía me ponía exófera y mesófera. Tantas veces que hablamos de eso. La pregunta número tres. ¿El ozono nos protege de la radiación? ¿Cuál tipo? Galma, microondas, ultravioleta o infrarroja. Y la respuesta es a ultravioleta. ¿Sí? Hubo personas que me puso infrarroja. No, no. Relaciones a las propiedades del aire. La comprensividad disminuye el volumen a causa de una fuerza ejercida. La expansión ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Y la resistencia en la dificultad de movimiento de los cuartos. ¿Ok? Estas son las características del aire. Siguiente. Siguiente pregunta. Los contaminantes naturales que contaminan la atmósfera son las erupciones volcánicas y los incendios forestales. ¿Por qué me pusieron algún humo de los autos? ¿Esto es natural? Esto es creado por el hombro. Y la última, donde se equivocaron todos. No entiendo. Si hemos visto dibujos. Así se forma la molécula de ozono. La molécula de ozono se forma con una molécula de oxígeno más un átomo de oxígeno. Una molécula de oxígeno más un átomo de oxígeno. No son tres átomo de oxígeno. No es agua menos hidrógeno. No, no, no. Es una molécula de oxígeno más un átomo de oxígeno. Esta es la respuesta. En esta se equivocaron todos. Vimos diferentes tipos de dibujos. Donde, cómo se unían o cómo se separaban y bueno. Se volvieron a equivocar. Digo las notas de las pruebas. Martín 9, Samara 7, Jorge 9, Giovanna Galeas 8, Felipe 9, Nicolás 10, Isaac 8 y Mateo 9. 9, los alumnos Samara, Giovanna y Mateo recueban el bloque. Tienen recuebado el bloque por la cantidad de deberes que no entregaron. Entonces eso les afectó. Samara no entregó dos deberes. E igual Mateo. Entonces, por no entregaron los deberes, les perjudicó en la cueva, en el bloque. Eso estamos hablando del quinto bloque. Porque en cuarto bloque también ustedes están bastante perjudicados. Vamos ahora con estudios sociales. Ahora estudios sociales. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Está bien? ¿Ok? Quinto bloque. Estudios sociales siempre. Las preguntas. ¿Las islas de Galápagos son picos de volcanes? Pairadero. ¿Ok? Recordemos que las islas de Galápagos son en una ocasión de volcán. Uno de estos pisos climáticos no pertenecen a la región insular de Galápagos. ¿Cuál es? Las nieves palpecos. En Galápagos no hay nieves. La estación fue ya de Galápagos 50 entre los meses de junio a diciembre. De junio a diciembre. Relación a la fecha con los eventos históricos de Galápagos. La casa de ballenas fue en la época pae colonial. Creación de la casa en la isla Isabela fue en la primera república. Y el asentamiento de base militar fue en el siglo XX en la segunda guerra mundial. Y la última pregunta. ¿Especies endémicas en las islas Galápagos? Sí, tenemos a la iguana marina. Piqueros de patas azules. Y aquí, no sé por qué no me pareció completa esta palabra. No sé por qué en alguna forma me parece incompleta. ¿Ok? Estas son las tres opciones. Las estrellas de mar no, porque las estrellas de mar pues están en todas partes. ¿Sí? Entonces voy a dictar las notas. Martín, ocho. Samara, cuatro. Samara, super mal. Les ponen esta palabra de verdad. Eso le afectó el promedio. Jorge, nueve. Giovanna, siete. Felipe, nueve. Nicolás, nueve. Isaac, nueve. Y Pérez, eh... Mateo, siete. Martín, Samara, Giovanna, Isaac y Alejandro repueban el bloque. No entregaron de base y le fue mal en la prueba del bloque. Entonces, eso me tiene bastante preocupada con notas, chico. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Mire, no es cierto que yo saqué nueve, ya. Sí. Pero yo me equivoqué en la que no aparecía completa la palabra. Ajá. ¿Cuál se me luste? Esa no... Solo dos. Esa no importa, mi amor. En esa pregunta, no afecta realmente tanto el puntaje. Ya le voy a decir cuál fue la que usted se equivocó. Ya. Ah, no, sí. Sí, él no te tomó, no te tomó esa pregunta. Bueno, chicos, entonces, esas son las notas, por favor, los chicos que tienen reprobados los bloques. Sí, por favor, necesito que se comuniquen con el profesor Mauricio a ver qué se va a hacer con estas actividades que ustedes nunca le regalan. Ya estamos en el bloque número seis. ¿Ok? Entonces, bueno, finalizamos la clase. Nos vemos el día jueves, chicos. Que tengan una linda calle. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.